Esta anciana descubrió una montaña de oro, así que llamó a la policía para que viniera a ver. La policía dijo que se trata de una piedra de oro con pirita. La anciana pensó que era vieja, así que miró el ojo equivocado. Pero la policía llamó a algunos amigos, y se las arreglaron para subir juntos a la montaña. Después de la prueba, estaban eufóricos. Esta es una verdadera montaña dorada. La anciana se acercó y regañó, ¿No dijiste ayer que esta es una piedra dorada? ¿Por qué se convirtió en oro hoy? No les importa la anciana. Este no es el oro de ella. La anciana dijo, esta tierra es de su hijo. Nadie puede tocar este oro. Resulta que ese año, la nuera de la anciana compró este terreno, la gente hasta decía que era una tonta. Ella lo pensó y luego se ahorcó en este pedazo de tierra. El hijo de la anciana falleció. Al escuchar eso, le aconsejaron a ella que se calmara. Si pasa algo, podemos negociar. En ese momento, Ho no tocó el interruptor del detector, emitiendo un sonido estridente. Él se dio la vuelta, haciendo que la anciana se cayera de la montaña. En ese momento, Kisun vio esta escena. La anciana no murió de inmediato. Pero para poder extraer ese oro, Don Keun apretó el cuello de la anciana. En el bosque llegó el sonido de una nieta llamando a su abuela, y se detuvieron. Kisun corrió montaña abajo para salvar a su sobrina, pero aún así fue descubierto por ellos. Lo obligaron a entregar el teléfono. Al ver que él había llamado a la policía, era Son. Así que confiscaron su teléfono y exigieron su arma. La niña quería recoger el collar, los dos lados lucharon. Desafortunadamente, el arma fue disparada, matando a un tipo malo. Durante el caos, él y la niña se escaparon. Él escribió una carta a la policía Son. Él le dijo que bajara de la montaña para encontrar a Son. Y los atrajo para que lo siguieran. Pero al final todavía fue arrestado. El collar cayó en manos del malvado policía. Ho no lo tocó, vio que aún tenía algo que decir, bajó la oreja para escuchar. Kisung agarró una piedra y lo dejó inconsciente. Los que sabían de esta mina de oro, no sobrevivieron. De repente, sonó un disparo. La anciana no sobrevivió. Estos dos chicos persiguen a la chica. Sonó un disparo y la niña cayó al suelo. Kisung se apresuró a perseguirlo. Afortunadamente la sobrina solo se lesionó el brazo. No fue grave, su mente no estaba normal. Ella no sabía que el arma la estaba apuntando. Kisung se apresuró, usó toda su fuerza y derribó a un tipo. El otro tipo se asustó y se escapó. El señor Kisung prometió ayudarla a encontrar el collar de su madre. El equipo de caza no había sacado oro, pero dos personas ya estaban muertas. Don Geun no quería darse por vencido, llevó a todos a lidiar con Kisung y la niña. Luego ir a la minería de oro. Descubrieron el cinturón dorado de judo de la niña al pie de la montaña. De repente sonó un disparo. Resulta que esto era una trampa. No le importa la montaña de oro, solo quiere que le devuelvan su collar y su teléfono. Los dos bandos abrieron fuego, iniciando una guerra de caza en la selva. Sonaron disparos, la vida y la muerte se midieron en segundos. Kisung se escondió detrás de la roca, enfrentándose al oponente. Kisung solía ser minero, después de jubilarse, cazaba en el bosque. Buenas habilidades de tiro, pero al final todavía es difícil derrotar al enemigo superpoblado. Después de una pelea, su estómago resultó herido. Lo sujetaron en el medio. Kisung golpeó una flecha en el río. No quería pelear más, solo quería irse para escapar de su vida. Empezaron a atacar. La lluvia de balas cayó, un tipo se apresuró a arrestarlo. Pero resbaló, se golpeó la cabeza contra una roca y murió. Así que tuvo suerte de estar vivo. La persona que recibe un disparo ya no quiere ir a buscar oro. Él solo quería bajar de la montaña, no buscar más oro. La gente ya no necesita encontrarlo. En ese momento, llegó una bala. Él cayó al suelo. El tirador es Hono, está decidido a explotar esta mina de oro. Quien retrocede es su enemigo. Ha llegado a este punto, no pueden dar marcha atrás. Solo podían manejar al anciano y la niña. Kisung y la niña corren montaña abajo. Nubes grises oscuras, relámpagos. Comienza el juego de caza. Solo hay un camino para bajar esta montaña. El señor Kisung y la niña estaban rodeados. Usan linternas para deslumbrar a los dos y luego atacan. Durante esa pelea, fue alcanzado por una bala. Mientras recargaban, ella corrió hacia ellos. Así que ella fue golpeada por ellos y cayó al suelo. El señor Kisung vio que, extremadamente enojado, lo empujó al suelo, atacando furiosamente. Hono dispara un arma, pidiéndolo. Así, Kisung soltó su mano y corrió hacia Hono. Kisung se apoyó en él, apretó su cuello y no lo soltó. Kisung lo mordió como un animal salvaje. Don Keun rápidamente abrió fuego, Kisung lo soltó. Hono le gritó a Don Keun, apúrate y dispara. Simplemente lo asustó hasta la muerte. Inesperadamente, Don Keun disparó y mató a Hono. Quiere monopolizar esta mina de oro. El otro tipo estaba a punto de dispararle al señor Kisung. La niña de repente salió corriendo. De un solo golpe, cayó al suelo. Otra patada tiró a Don Keun al suelo. Aprendió taekwondo, así que fue sencillo para ella. El señor Kisung y la niña solo podían esconderse en las minas. Hace muchos años, cuando llegó a sus amigos a cavar una mina, hubo un incidente. Todo el equipo fue enterrado vivo, solo el señor Kisung sobrevivió. Sintió que todo era su culpa. Si no fuera por él, no habrían muerto. La niña lloró y le dijo que acababa de ver el espíritu de su padre. Padre dice, esto no es su culpa. El señor Kisung escuchó esto y también dejó de lado su culpa. 15 años desde ese incidente, nunca ha salido de esta ciudad. Él siempre estuvo en esta montaña, para hacer expiación. Ollison recibió contacto del señor Kisung, envió gente a la montaña para buscar e investigar. Encontraron los cuerpos de los malos, la montaña dorada y la anciana enterrada debajo del árbol. En medio de la noche, el señor Kisung escuchó un grito de ayuda. Fue golpeado por el esquema de Don Keun, apuntó con un arma a su espalda. Si él no se hubiera enterado de esto, no habrían hecho un gran problema. Después de una feroz pelea a puñetazos, el señor Kisung cayó al suelo, Don Keun no disparó. Quiere hacer que Kisung iba peor que la muerte. Golpeó y pateó para descargar la ira en su corazón. Recogió a Kisung y lo tiró. Pero no se desanimó, volvió a tomar un arma, y con dificultad se levantó, pero él todavía recibió un disparo de Don Keun y cayó por la montaña. El equipo de buscadores de oro todavía tenía dos sobrevivientes, pasó una noche, bebieron del río. Una persona recibió un impacto de bala y cayó al suelo. Don Keun saltó al lago, se enojó con el señor Kisung. ¿Cómo sobrevivió Kisung? La persona que fue alcanzada por la bala fue arrojada al lago, Kisung se escondió detrás. Él subió lentamente a la superficie. Kisung le disparó una vez, hurgó en él para encontrar el collar. Una vez le prometió que encontraría el collar de su madre para ella. Volvió sigilosamente a la puerta de la cueva. Los subordinados están todos muertos, el capitán de policía tiene que hacerlo él mismo. De repente apareció, derribando al señor Kisung. Descubrió a la chica en la cueva, él estaba a punto de disparar cuando Kisung apuñaló el cuchillo en la pierna. Porque para protegerla, Kisung abrazó la pierna de él. Lo venció, aún así, pero Kisung no se dio por vencido. Él solo puede disparar. La niña vio esa escena y salió corriendo de la cueva. Esta vez ya no pudo protegerla. En ese momento, sonó un disparo, la policía de Son persiguió a Ki. Son maneja el nombre del capitán. La niña finalmente se salvó. Corrió hacia el señor Kisung, ahogándose en lágrimas. Pero ella no sabía que él era su abuelo biológico. ¿Por qué es eso? Porque ese año, su hijo estaba saliendo con una chica. Objetó con vehemencia. Más tarde, la niña se casó con uno de sus subordinados, y pronto dio a luz a una niña. De hecho, esa pequeña niña también es su sobrina biológica. Después de que la madre de la niña se suicidara, ese subordinado le dijo a Kisung esta verdad. Esta película se llama La caza. La naturaleza humana ha estado expuesta a la fascinación del dinero. El policía quería monopolizar la montaña de oro, así que mató a la anciana. En cuanto a Kisung, como quería expiar sus pecados, usó su vida para luchar contra el mal. La batalla entre el bien y el mal nunca termina. Solo cuando mantengas un corazón honesto recibirás un buen futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!